5 ANIMALES TERRESTRES MÁS RÁPIDOS DEL MUNDO Número 5. NU. El NU es un tipo de antílope originario de África, que se conoce comúnmente por moverse en grandes manadas. Hay dos tipos de Ñus, el azul y el negro. Es una clase de antílope que puede llegar a pesar más de 200 kilogramos. A pesar de ello, ambos son corredores muy rápidos y parecen un cruce entre un antílope y una vaca. Cuando huyen de los depredadores pueden alcanzar velocidades de hasta 80.5 kilómetros por hora. Número 4. Caballo cuarto de milla. Este caballo es criado a lo largo del continente americano como animal de carreras, exhibición y rodeos. Esta raza no tiene rival, es la más rápida en las carreras de caballos de un cuarto de milla y de hecho, el nombre de su raza se debe a la distancia de este tipo de carreras. Se encuentra actualmente en 20,57 segundos, recorriendo la distancia a una velocidad de 88 kilómetros por hora. Número 3. Antílope tibetano. El antílope tibetano, rápido y ágil, es muy veloz con sus patas. Prefiere andar por el camino menos recorrido y puede medrar en las condiciones más severas, donde las temperaturas pueden caer a menos 40 grados centígrados. Lamentablemente, se encuentra ahora en peligro de extinción. En esta región, a más de 5.000 metros de altura, el antílope puede alcanzar velocidades de 80 a 100 kilómetros por hora. Número 2. Avestruz. Además de ser el ave actual más grande y más pesada que habita nuestro planeta, con 3 metros de altura, y 180 kilogramos de peso. Posee una pequeña cabeza en relación al cuerpo, y un largo cuello desprovisto de plumas al igual que sus largas patas, que son potentes y musculadas, perfectamente adaptadas para correr, y con las que alcanzan una velocidad impresionante de hasta 97.5 kilómetros por hora. Número 1. Chita. Este felino, que habita en la sabana africana, puede alcanzar velocidades de hasta 115 kilómetros. Su gran velocidad es su principal método para atrapar a sus presas, convirtiéndose así, en el número uno de los animales más rápidos del mundo. Es cierto que solo puede mantener esta velocidad durante un corto periodo de tiempo, pero aún así, es un auténtico demonio de la velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!